Hola gente de YouTube, aquí es Sneakerfire con un nuevo review y unboxing de una nueva tenis Bueno, no son nuevas, salieron como hace 3-4 meses, no sé, no me acuerdo Pero estas tenis están brutales, están revolucionando el mundo Obviamente son Adidas, ya saben, Adidas tiene una nueva tecnología, no es nueva, tiene como 4 años ya Ya se llama el Boost Esa tecnología revolucionaria se está quedando prácticamente con el mundo de la comunidad de los tenis Bueno gente de YouTube, aquí tenemos un review de unas tenis que tienen Boost Pues vamos a verlas Entonces aquí está la caja, miren Es la caja tradicional de Adidas, nada diferente Aquí las 3 stripes, las 3 rayas de Adidas, las 3 líneas de Adidas Acá el logo Acá Como una etiqueta Acá Dice Esto está bien cool Aunque lo tienen todas las cajas de Adidas Pero está bien cool porque es como Para saber los centímetros de tu zapato o algo así, miren Ahí están los centímetros Dice, vamos a ver Centímetros Size Francés Size inglés Size americano Y... Size americano de mujeres Size japonés Aquí está la caja, nada impresionante Es la misma de la Superstar Es la misma de la... Creo que de las cajas basas De la Yeezy Es lo mismo de cualquier Superstar Es la caja de Adidas tradicional Yo creo que la única técnica de Adidas Es que tiene una caja así más diferente Como que es bien llamativa Es la Ultra Bueno gente, vamos a por fin Ver las tenis Gente, ustedes van a ver la tenis primero Gente, ustedes van a ver la tenis primero Que yo, sabe esta tenis Todavía no la he visto mover A ver Ahora voy a verla yo A ver Si voy a ponerla yo Voy a verla yo Y a ver Esto está brutal Mira Aquí tenemos la Adidas Boost EQT Mirenla bien Aquí, mira Y lo interesante de esta tenis Es que no tiene como una lengua normal Esta aquí como pueden ver Vamos a ver si la pueden ver La lengua está unida al zapato Como con Stitching aquí Acá dice EQT Support Esto yo creo que es Pregnant Lo que usan en la Yeezy's Que yo creo que la tenis más cara de Adidas Bueno, no por retail O sea, al por menor no es la más cara Al por menor la más cara es la NMD Y que tiene azul y rojo y negra Esa es la más cara con retail Al por menor de 300 dólares Y la Yeezy's es una técnica Al por mayor Esto este tiempo estuve diciendo Por el menor Pero al por mayor 220 dólares Ok, hay una diferencia de 80 dólares En el precio Pero no estamos hablando de Yeezy's Ni de NMD Estamos hablando de la Aquí como pueden ver Esto es Pregnant Esto es como un material Diría yo Poliéster No Es como un material plástico Poliéster Hashtag Tera sintética Los lazos son de algodón Acá dice Escute support Esto es plástico Esto es boost O sea, yo creo que prácticamente El 70% de este zapato es boost La suela de abajo Tiene como muchos rodillos Entonces acá dice Para que explique Lo que era la Yeezy's support Digo Yeezy's boost Vamos a Probarla en pie Ah, por cierto No dije que esta era el color O este Core Black De las Yeezy's Pero vamos a ver En pie Como